¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué hiciste eso sin permiso de póker? A ver que te metas así en mi vida, Martita. Tenés que trabajar. ¿Quién? No se puede vivir de joda. ¿Qué es esto? Tenés que madurar, mamita. Claro, claro. La única que podés salir a divertir sos vos. Yo no, ya estoy. Ay, porque yo salgo un montón. La última vez que salí, ¿qué era? El hit era... Vamos de paseo, de pipo pescador. Además, yo estudio, trabajo a la noche, me ocupo de las cosas de la casa. ¿Y vos qué hacés? A ver. Mi amor, ¿vos sabés lo que será un novio nuevo? ¿Sabés lo que tengo que hacer yo ahora, por ejemplo? Tengo que lavarme el pelo, hacerme una planchita, hacerme las pies, las manos, depilarse, que es un aprobio. ¡No puedo! ¿Sabés el tiempo que me lleva? Es un horror. Ah, ¿sí que novio nuevo, ¿de dónde lo sacaste? No sabés lo que me... No sé. No sé cómo se llama el tipo. Ah, no. Es un flash. El tipo es un flash. Me agarró, pero te juro que me agarró como un rayo así. ¿Y Alan? ¿Qué pasó con Alan, tu novio anterior? Ay, Alan, Alan, Alan. ¿Pero vos te crees que yo tomo el café con un tipo y ya es mi novio? ¿Qué se llevaron? ¡Fue! ¡Fue! Bueno, ¿y al anónimo este dónde lo conocés? Ay, no sabés. Te enterás como lo conocí. ¿Vos crearon, Martita? Él estaba en el semáforo. Estaba esperando que se prenda la luz. Estaba tranquilamente así. Y yo vengo atrás para el semáforo. Estaba un poco distraída y ¡pac! Lo unchocó. El tipo se bajó, pero como una saeta. Y puteada va, puteada viene. Nos conocimos. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Ahora tengo que solucionar eso. Porque mirá, ¿qué lo consultamos? ¿Qué? Porque vos sos tan madura. ¿Qué te parece? ¿Este o este? No, no, no. El azul. El azul me queda bien. Me queda bien, ¿no? Sí, sí, sí. Te queda divino. ¿Sabés qué pasa? Pero el azul me trae más suerte. La última vez que me lo puse, estuve 15 años casada. Así que, ¿qué te pareció? Este mejor que este. Eh, bueno, sí, el rojo. El rojo es lindo, es lindo también. Sí, pero da gato. Da un poco gato, ¿no? No sé, me da gato. Y si me pongo un negro que me queda brutal, que me hace un fisicazo. Voy, ahora. Voy, ahora me he convertido, ¿eh? No te vas, mi amor, ¿eh? No, no. Madre, hay una sola, por suerte. ¡Má! ¡Mamita, teléfono! Hola. Hola, ¿está tu mamá? Ah, Alan. Sí, soy Alan. Sí, está, mira, pero no te puede atender porque se está arreglando. Va a salir con el novio nuevo ahora. ¿Perdón? ¿Cómo novio nuevo? Hasta hace una semana era mi novia. Bueno, pero vos la conocés. Ella una semana es mucho tiempo y ya te buscó reemplazo. Así que, yo le digo que te guardo un lugarcito en la agenda 2010. Dale, un besito. Chao. Nena, ¿cómo me quedas? No me digas nada. Brutal. Eh, sí, te llamó Alan recién, así que te quería invitar a salir, pero bueno, yo le dije que te estabas arreglando para otra cita. ¿Estás loca? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué te estás diciendo ahora? No creo que era loca. Te llamé, te llamé recién y está tan entusiasmada con el nuevo novio que... ¡Cállate! O sea, una semana estoy rezando para que me llame Alan y vos me haces esto. No me entendés. ¿Te das cuenta que no me entendés? Bueno, cancela al nuevo. No puedo. Y le voy a llamar otro día, no sé. No puedo cancelar, no tengo el celu. No tengo el celu, no sé cómo se llama. No sé nada, no puedo cancelar. ¡Ay! ¡Ay! Debe ser él. Debe ser él, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dana, bueno, no sé, no sé. Yo voy. Bueno, después trañamos las cosas. Ahora no importa, estoy bien. ¡Oh! ¡Ay, qué linda que está! ¡Ay, mi amor! Pero qué linda, qué linda casa que tenés, mi hija. Estas flores son para vos. ¡Ay, qué bonita! Muchas gracias. Son casi tan lindas como yo. Sí, claro. No, yo no soy modesta, pero nada. La chica siempre me dice, es mi hija. Hola. Mi hija Martita. Hola y chau, porque yo me tengo que ir, estoy apurada, llego tarde a la fe... Bueno. Bueno, abrí vos. ¿Me puedo sentar? Pero por supuesto, ¿cómo no te vas a sentar? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué salan? Sí. ¿No lo pasamos? No sé. Ya. Le tengo que decir que se vaya. Que se vaya, sí. Bueno, espera. Bueno, espera. Mi amor. ¿Pasa algo? No. ¿Cómo te llamabas? Que no me salga. Andy. ¡Andy! No, 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 pero me podés esperar en mi cuarto. Es el encargado, el encargado. Sí, el encargado vino a comer, así. Claro, no. Ah, es el encargado. ¿Te das cuenta que hecha pelotas, don Pepe, venía hasta ahora? Soportable. Porque primero se hagan problemas, yo me quedo acá, espero. No, no, no. No me meto. Amor, te pido, esperame en ese cuarto. ¿En el cuarto? Es mi cuarto. Ah, ok. Es mi cuarto, de verdad. Está bien. Sí. Viene rápida la cosa. No, es bueno, pero es así. Ahora voy, enseguida estoy. Ahí está el agua. Lo hay, no hay que abrir. Lo hay. Hola. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Qué pasó que tardaste tanto en atender? Hola. Adivina todo, siempre. Estaba bañando. Ah, mi amor. Sí, yo no te podía abrir porque estaba el otro. Callate, en el otro baña se baña, en vez de bañarse con la madre. Esto es para vos, mi amor. No, por estar una semana sin llamarte por teléfono. Ya sé, sos malo, ¿eh? Pero, ¿por qué? De verdad, estaba enojada yo. No. Sí, oíme una cosa. Sentate, en realidad... Pero, perdón, 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 perdón. ¿Vos no ibas a salir con tu nuevo novio hoy? ¿Cómo se...? Ah, la ch... Ella, pues, una traidora. No. No, era chiste todo. Ah, era chiste. ¿Te cuento por qué era un chiste? Sí, contame, a ver. Porque vos no me llamaste en todas las semanas. Y yo estaba celosa, entonces le dije a ella, que es una correveidile, que... Le dije, decile todo eso, que esté celosa y... Claro, sí, yo lo loco. Menos mal, porque yo hoy te lo invito a salir. Ay, mi amor, ¿cómo me gustaría? Lástima que no puedo hoy. No podés, ¿por qué? Estoy agotada. Agotado. Agotado. Ideal. Compramos una pizza, alquiere una película y después veremos. Ah, ¿qué dices? Pero, bro... En realidad, perdón. Es que... Escúchame, ¿no lo podés hacer pasar acá? Que está el otro en la habitación. ¿En el otro en la habitación? No puedo, no puedo. En la habitación... ¿En la habitación? ¿Qué pasa en la habitación, perdón? ¿Eh? Escucha habitación. No, que no nos podemos quedar a ver la tele, porque está todo desordenado. Es caótico. Es caótico. Estuvo buscando ropa mía en el placar. Mirá vos, estuvo... Y aparte, ella tarda un montón en ordenar, y más cuando se le juntan los... Pero ustedes por mí no se preocupan. ¿Qué hacés? O sea, vos sabés que yo no me preocupo por esa condición. Ni me fijo, después es una niñería. Voy a pasar al baño, ¿eh? Ah, bueno. Bueno. ¿Y ahora qué hago? Ay, ¿qué hago? ¿Y yo qué sé? No me metas en experiencia. No me metas en directa, porque te vas a tomar tu teléfono. ¿Por qué no? Ya. Digo, no sé, la diversión. ¿Ah? ¿El encargado ya se fue? Sí, pero sí se fue. Me iba para allá, le estaba diciendo que nadie me moleste. Perdón, ¿y mis flores? Son estas. Son estas. Pero se destiñen con el tiempo. Es una cosa increíble. Increíble. Este, se pusieron blancas. Qué raro. Como el que les dio un shock, no sé. Toma, ponlas ahí arriba. Este, mi amor... ¿Qué? Eh... Eh... Te voy a... No voy a poder salir hoy. ¿Eh? No voy a poder salir. Te llamo y salimos la semana que viene. No, pero dile cómo voy a perder una mujer por vos. Ay, mi amor, qué violento. ¿Qué es tan bien? Me voy a lavar las manos. ¿Dónde está el baño? Ahí, ahí está. Sí, en ese puerto. No voy a lavar las manos nada más, chicas. ¿Qué les pasa? Es que no hay agua. No hay agua en el baño, no. ¿Dónde me lavo las manos? Acá, lavátelo en la cocina. En la cocina. Ven, allá. Pero en la cocina sí hay agua. Ah, sí. Sí, es que en la cocina pagamos y en el baño no. Porque la pagamos sin cuotas. Sin cuotas. Ahí anda, mi amor. Está en la cocina. Sijate con el repasador, ve. ¿Cómo seguimos? Pésimo. ¿Pésimo? ¿Qué pasó ahora? No puedo salir. No puedo quedarme, no puedo salir. Pero, ¿por qué no puedo...? Te tenés que ir, amor. ¿Pero a dónde voy a ir? A la... A la habitación. A la habitación. Pero si me dijiste que la habitación estaba muy... Yo no quiero habitación desordenada. Me quedé que estaba muy desordenada. No. Ahora, la ordené. No te pones que yo suena cocina. Cuando vos te lavabas las manos, yo hice todo. Porque yo bajo presión funciono como un jet. Bueno, esperá, mi amor. Chao, voy. La había por zumas. Y cuando vayas te voy a partir como un queso. Te voy a rellenar como un cabezón. Bueno, bueno, bueno. Es fino ese, ¿eh? Sí, es fino. No quiso decir eso. Lo que pasa es que nos gusta el guruyette. Bueno. ¿Qué querés que haga? ¿Qué hago, Martita? ¿Qué hago, Martita? Decime. ¿Querés que lo lleve al otro a la terraza y lo tiro por el bacón? ¿Qué pasa? No, es de FIS. Que después subo las expensas. Si rompe la vida. Ah. Vamos a la habitación. No, no podemos, mi amor. No. No podemos porque realmente no se puede entrar. Es un caos. No se puede entrar. Es un caos. No, pará, pará. No puede ser. No, yo acabo de estar y está perfecta la habitación. Pero yo recién buscaba la ropa, una camiseta para ponerme. Cambió la temporada de invierno a verano. Entonces todo arriba de la cama. No hagas más vueltas. Yo te la ordeno, dale. Yo ordeno toda la ropa en colores. No, no. Ostras, ves. Fíjate quién es ahora. No, ya estoy, amor, ¿eh? Es una mujer. Ah, entonces para mí no es. Otro novio no tengo yo. Bueno, ahora no puede ser. Ay, Dios mío. ¿Va a abrir? Eh, mi amor. ¿Qué? ¿Me podés esperar en la terraza? ¿Y qué hago yo en la terraza? Ves la luna, te motivás. Vení, vení, sé buenito, sé buenito. Pero hace frío. No, hace frío. Después yo te caliento. No, pero seguro me hace frío. Tengo minitos. Sí, tengo minitos. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy la jefa de la sección recursos humanos de la empresa española donde vosotros habéis llevado un currículum. Ah, ¿española? ¿Vos de la empresa donde mandaste? No, sí. Betty López es usted. Sí, soy yo. Pero ¿cómo tan rápido? La felicito, la felicito, señora. Ha sido usted agraciada con el empleo de recepcionista. Bueno, me dieronle tan rápido. Ah, sí, en esta empresa somos de esa manera. Y por eso España va para arriba. Además, tenemos la costumbre, es política de la casa, investigar de qué manera viven nuestros futuros empleados. Bueno, me encanta. La verdad que es un honor, pero me parece que tendríamos... Vinieron a ir a avisar y yo no estoy preparada hoy. No se preocupen. Su currículum dice aquí que usted es una persona seria y responsable, señora. Absolutamente. Dígame, señora, ¿está usted escondiendo algo? No. ¿Cómo voy a continuar? No, algo no, alguien por ahí. ¡No se trabajan en la putemaco, oye! ¡Se hace graciosa todo el tiempo! La demoro unos minutos nada más. Dígame, señora, ¿cuánta gente vive en esta casa? Dos, dos. Mi hija y yo. ¿Usted? Ay, perdón. Sí, o cuatro, cuatro tal vez, depende del lío que se haya metido. ¿Ah, en serio? Señora, yo la noto un poco tensa. No, y mi chica, mi chica que me hace cada cosa. Sí, no, ¿estáis siempre así? No, solamente cuando se le juntan los novios, ¿ah? Yo le pedí. Mi amor, mi amor. ¿Qué? Está empezando a salir la luna y yo le estoy convirtiendo en hombre lobo. Ay, mi amor. ¿Qué es esto? Es mi mascota. Es de policía. ¿Qué pedazo para venir al cuarto? Que te puse esas películas que tanto te gustan. ¡Ay! ¿Esto qué es, señora? Bueno, cualquier cosa menos lo que usted piensa. ¡No! ¿Le digo la verdad? ¿Martita, le digo la verdad? Sí, sí. Estamos ensayando para una boda de teatro. ¡Claro! ¡Vamos a ser Calígula! ¡Calígula! ¡Qué bien! ¿Pero qué cree usted? Que yo soy tonta, señora. ¿Por qué? Esto es una inmoralidad. Es un oprobio. Está usted saliendo en este momento con dos hombres simultáneamente. ¡Yo! ¡Pero usted, señora! ¡Dios, me guarde! ¡Usted, usted! Y olvídese de su empleo de recepcionista. ¿Cómo me...? Yo sin ningún hombre, Dios mío. Pero, pero me ha despedido. Me ha despedido. Pero perdón, 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 perdón. Betty, ¿qué hace este hombre en tu casa? Lo mismo me pregunto yo. ¿Qué hace este tipo en tu casa? Yo les explico. No, a mí no me des ninguna explicación. Vos no necesitás un analista. Necesitás dos. ¡Loca! Lo que te voy a decir una cosa. No lo conozco, pero tiene razón. Vos estás loca. Y me dijiste que no tenías ningún novio. ¡Vamos! ¿Y la gallega cómo me despidió? ¿Me tomó a me despidiar un minuto? ¡Ay, no puedo creer! Vos te das cuenta que sos un desastre, ¿no? Si vos seguís haciendo las cosas mal, mamita, te vas a quedar sola. ¡Sola! Tenés razón. ¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar. Te lo prometo que voy a cambiar. ¿Vas a cambiar? Sí, te lo prometo. Te voy a cambiar. ¿De novio? Te lo prometo. Te lo prometo.